¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a películas de terror en el increíble mundo de Gumball. Pero antes no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. Cuando los Robinson quieren vender su casa, Gumball y Darwin harán de todo para detener la venta. Entre esas cosas, intentan asustar a los posibles compradores imitando películas como La Maldición, esa clásica escena donde una silueta aparece cuando apagan la luz, y hacen que Richard actúe como Jack del Resplandor. Otras referencias al Resplandor se presentan cuando Gumball es perseguido por Jemmy, y ella aparece con un vestido como el de las niñas de esta película. Y cuando Tobias es perseguido por un triciclo en la escuela y se cruza con unos organizadores. Juega con nosotros, Tobias. En Noche de Brujas podemos ver a varios personajes de la cultura popular, aunque solo nos centraremos en aquellos de terror. Por ejemplo, aparece la criatura del Lago Negro, y los señores Robinson aparecen como el señor y la señora Frankenstein. Sin embargo, la parte más importante de la trama es que los personajes de terror se sienten mal porque ya no dan miedo. Entre ellos podemos ver a Candyman, Freddy Krueger, Samantha de la Llamada, a Ghostface de Scream, el payaso de It, una mezcla entre Jason y Letterface, y también aparece una parodia de la película Está detrás de ti. En otra ocasión podemos ver que el refrigerador de los Watterson actúa como el portal de Poltergeist. La forma en la que Tobias señala y le grita a Gumball hace referencia a la película La invasión de los ladrones de cuerpo. En el episodio La Caja, la familia recibe una caja misteriosa, como en la película con ese nombre. Y Gumball imagina que encuentra una pistola de portales en la caja, y al comenzar a utilizarla demasiadas veces su cuerpo comienza a mutar, pareciéndose al tipo de la película la mosca. Cuando Gumball y Darwin tienen su día libre y no quieren ser molestados, podemos ver una parodia al juego del miedo, lo cual también ocurre cuando Gumball quiere que Richard y el Sr. Robinson se reconcilien. Cuando la policía revisa la band misteriosa, podemos ver un muñeco de Chucky. Durante Noche de Brujas, podemos ver a Gumball disfrazado como Beetlejuice. Leslie aparece disfrazada como la flor carnívora de la pequeña tienda de los horrores, Darwin como un hombre lobo, y Banana Joe como Drácula. Cuando Nicola amenaza a un tipo, podemos ver una mandíbula interna como la del xenomorfo. Así no es como funciona el hashtag. Es la línea de la izquierda que se la seguen. Y otra referencia a la película Alien se presenta cuando una ardilla atraviesa el overall de un trabajador. Solamente salió de mi overall, pero aún así... Y en el episodio El Nido aparecen unos huevos similares a los de la película. En ese mismo episodio podemos ver una referencia al tráiler de The Atisland... Y algunas escenas de Guerra Mundial Z. En el episodio Los Orígenes, la tienda donde Richard compra a Darwin se parece mucho a la de la película de los Gremlins. Y hablando de ellos, cuando los chicos se ponen rebeldes, también se comportan como estas criaturas. Cuando Nicola se imagina qué hubiese pasado si se casaba con Banana Joe, podemos ver una escena de la película Psicosis. En el episodio El Fin, mientras Darwin cambia la TV, los distintos programas anuncian la llegada del fin del mundo. Esto es una parodia de la película Muertos de Risa, donde la TV anuncia de manera subliminal el apocalipsis zombie. Otra referencia a esta película aparece en el episodio La Alegría, cuando la señorita Simian intenta pasar inadvertida sobre los infectados imitándolos. Además, otra señal del fin del mundo se presenta cuando Anton está sentado y es rodeado por una parvada de pájaros. Lo cual es una referencia a la película que justamente se llama de esa manera, Los Pájaros. En el episodio La Fantasma, cuando Carrie posee el cuerpo de Gumball para poder comer algo, lo podemos ver comportarse como la niña del exorcista. Lo cual también ocurre cuando Gumball siente celos. En el episodio El Beso, cuando Gumball quiere olvidar el beso de su abuela, participa en una serie de eventos que le generen un nuevo trauma. Entre ellos, podemos ver la escena de la pizarra de la película Tiburón. En el episodio Embrujado, cuando Gumball está en detención, ocurre un accidente. E incluso más adelante se recrea la escena de Destino Final 2, en las que unos troncos caen de un camión y provocan un accidente. Solo que aquí son neumáticos. En el episodio La Flor, cuando Gumball es poseído por el espíritu de los celos, las chicas intentan ayudarlo como en la película Jóvenes Brujas. Además, el espíritu se parece a Pegajoso de los Cazafantasmas. Película que ha sido parodiada en otras ocasiones, como por ejemplo cuando los chicos engañan a todos haciéndoles creer que hay un fantasma en la escuela y ellos lo capturarán a cambio de dulces. En el episodio El Virus, cuando la podadora y otros artefactos pierden el control e intentan dañar a todos. Además, en otra parodia La Rebelión de las Máquinas, podemos ver a un ventilador acosando como Michael Myers. En el episodio El Juego, cuando limpian debajo de la cama de Gumball, podemos ver a una pizza que le salen patitas y recuerda mucho a la cosa de la película que lleva ese mismo nombre. O sea, la cosa. Cuando la tortuga mascota de los chicos le arranca la cabeza a un juguete, hace el mismo sonido que Hannibal Lecter en la película El Silencio de los Inocentes. Cuando Gumball debe elegir entre si salvar a la tostada buena o a la tostada mala de caer a la piscina, es un guiño a la película El Ángel Malvado. En el episodio Las Vacaciones, la familia se topa con un tipo raro en el desierto, como en la película El Despertar del Diablo. En el episodio El Espejo, el padre de Carrie sale de la TV como la niña del aro. Y lo mismo ocurre cuando Gumball y Darwin están aburridos. Y finalmente, varias escenas del momento en el que los miembros de la familia se convierten en humanos, pertenecen a la película Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.